Hola Mooney, hola a toda la gente en ParaTiTV, soy Jonathan Momuri y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este video dedicado al universo de Sailor Moon. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que sigue levantando mucha ámpula, mucha polémica, no solamente en algunos integrantes de la comunidad Mooney, sino también inclusive en algunos actores de doblaje que en América Latina prestaron su voz a algunos de los personajes de esta exitosa serie animada basada en el manga de Naoto Takeuchi. Y es que, ustedes recordarán, hace unas semanas, Pati Acevedo, quien prestara su voz justamente al personaje Sailor Moon, manifestó un poquito su inconformidad en una videoconferencia que realizó a través de la plataforma del Canal 5 de Televisa, en torno a que no entendía el cambio de por qué ahora en lugar de llamar Sailor Soldier o Sailor Scouts, se les tenía que llamar Sailor Guardians, ¿no? Ella estaba un poquito inconforme al respecto y muchos Moonies apoyaron también dicha inconformidad. Sin embargo, ¿en qué radicó este cambio? ¿Por qué de repente, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, las Sailor Scouts o Sailor Soldiers dejaron de serlo para llamarse ahora Sailor Guardians? Bueno, pues, aquí en Para Ti TV hemos investigado la respuesta a este misterio y se las vamos a presentar a continuación. Así que vayan por una deliciosa botana, una refrescante bebida, pues en este video vamos a llegar al fondo sobre este tema. ¡Comenzamos! Ya antes de comenzar de lleno con esta investigación, yo quiero agradecerte a ti y a toda la gente que se ha sumado a la gran familia de Para Ti TV. Muchísimas gracias, gracias por estar compartiendo todos nuestros videos en las diversas redes sociales y foros. Gracias por darle manita arriba a los videos, por activar la campanita de notificaciones como Chibi Usa y pues estar siempre súper pendientes de todos nuestros estrenos. Mil gracias. Y también gracias, muy, muy, muy importante a toda la gente que ha activado el Cristal de Plata y con su poder, pues, ha realizado un donativo, ya sea mediante nuestra cuenta de PayPal, alrededor de todo el mundo, así como aquí en México a través de la cuenta de Bancomer, que con sus diversas opciones digitales es muy sencillo y muy fácil, sin salir de casa, pues, poder realizar esa aportación, ese granito de arena aquí en Para Ti TV. Muchas gracias a todos ustedes y de igual forma, gracias a toda la gente que se está contactando por nuestras redes sociales, que están apareciendo constantemente en nuestros videos, ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas partes para hacer una conexión directa y sin escala con todos y cada uno. Así que muchas gracias por esa interacción, por estar siempre pendientes y por platicarnos también en sus comentarios aquí abajo en el video, pues, su opinión al respecto de los diversos temas que vamos tocando, en torno al universo de Sailor Moon. Y bueno, pues, ahora sí, vámonos de lleno con este tema que está bastante interesante. ¿Por qué las Sailor Soldiers? ¿Por qué las Sailor Scouts? Como las conocimos aquí en México en los noventas, y también en Estados Unidos y en gran parte de América Latina, han dejado de serlo para llamarse de manera global Sailor Guardians. Y es que esta historia, como muchas otras, tiene un muy dulce inicio, y es justamente cuando se forma esta mancuerna entre Naoko Takeuchi, creadora del manga de Sailor Moon, y Toy Animation, el estudio de animación responsable de la versión animada de Sailor Moon. Ellos empiezan a trabajar en conjunto en este proyecto, pero pues, obviamente, como ya hemos comentado en otros videos aquí en Para Ti TV, al final del día, la industria de la animación, la industria de este entretenimiento, es una industria, y obedece, pues, también a intereses económicos. Entonces, a este equipo se sumó una pieza fundamental para que fuera algo exitoso, y estoy hablando de la compañía juguetera Bandai, que todos ubicamos perfectamente, y que, pues, al contar con el respaldo de este sello, pues, ya Toy Animation se podía sentir un poco más tranquilo de que esta animación, pues, iba a generar dinero, iba a generar ingresos con la venta del diverso merchandising que lanzara Bandai en relación a Sailor Moon. Pero no solamente fue Bandai el que se sumó a este equipo, también por ahí estuvo el sello editorial Kodansha, y, obviamente, TV Asahi, que, pues, estuvieron ahí también integrando el equipo, integrando esa mesa redonda en relación a lo que iba a ser, pues, la versión animada, toda la franquicia de Sailor Moon. Pasa el tiempo y empiezan a haber problemas, empiezan a haber por ahí algunos descalabros que ya para el año 2000 llevan a un conflicto bastante grave entre Naoko Takeuchi, la creadora de Sailor Moon, y Toy Animation. Y es que Naoko, la verdad es que ya para estas alturas, no era la jovencita ingenua de 1992, ya no era la jovencita un tanto tímida, un tanto inexperta en torno a cómo manejar su franquicia, en torno a cómo manejar también los dineros que podía generar con Sailor Moon. Y, pues, ella de repente comienza a revisar por ahí los libros, comienza a revisar por ahí las cuentas, y descubre que, pues, las regalías no han sido del todo justas y esto ocasiona un disgusto bastante comprensible en la autora, en Naoko Takeuchi, que va y habla con Toy Animation, pues, para ver cómo hacían bien las cuentas, cómo veían los números y que recibiera las regalías que originalmente tendría que recibir por todo el impacto que había tenido Sailor Moon, ya no nada más en Japón, sino en todo el mundo. Pues ahí se hace un conflicto, ya lo saben, cuando entra el dinero, se van los amigos, se van los acuerdos, y esto hace que definitivamente, pues, se fracture esa relación entre Naoko Takeuchi y Toy Animation en ese momento. Y, bueno, pues, ella decide al final adquirir los derechos de transmisión de la serie animada de Sailor Moon, la compra a Toy Animation, un movimiento bastante inteligente por parte de Naoko Takeuchi, un movimiento que también hace mucho eco en torno a la industria de la animación en Japón, en torno a la industria de los mangakas, que ven a Naoko como un ejemplo a seguir en un momento dado para también, pues, defender sus obras, para poder también recuperar el control de sus personajes, de sus creaciones. Y, bueno, pues, esto lleva a que, por una suma que nunca se reveló, Naoko Takeuchi, pues, recuperara eso, ¿no? El derecho de transmisión de la serie animada de Sailor Moon. Y así es que ella funda la empresa Princess Naoko Planning, o lo que muchos han visto por ahí en algún producto, obviamente, original de Sailor Moon, del 2000 en adelante, que tiene la leyenda PNP, PNP, que es justamente, pues, eso, ¿no? Las siglas de esta empresa. Y con la cual se empiezan a gestionar alrededor del mundo toda la licencia de Sailor Moon en sus diversas temporadas para desarrollar merchandising o bien para transmitir la serie. Pero habría un detalle muy importante que Naoko Takeuchi tendría que considerar para recuperar completamente el control de su obra. Y vamos a descubrirlo a continuación, pero antes yo los invito a ver el siguiente video y regresamos con más aquí en Paraty TV. Y antes de continuar con esta historia de desengaño y justicia, yo quiero invitarlos a que nos acompañen todos los miércoles a las 8 de la noche a la Centro México en nuestro showbiz completamente vivo. Ya lo saben, un programa con lo mejor del mundo del entretenimiento, la cultura pop, el universo geek y mucho sobre las últimas novedades de Sailor Moon. Así que ahí los esperamos todos los miércoles 8 de la noche a la Centro México en Showbiz, aquí en Paraty TV. Y bueno, pues, continuando con esta historia, les comentaba en el segmento anterior Naoko Takeuchi, pues, ya había adquirido mayor control que, ojo, esto no quiere decir que el pago que ella hizo por tener esos derechos de transmisión del anime de Sailor Moon representara que ya era dueña o propietaria completamente de la misma. No, simplemente significó que su opinión iba a tener un 80% de importancia sobre la opinión de los otros involucrados, que además, como también les comenté, pues, no nada más era Toydia Animation, sino que involucra al gigante juguetero Bandai, Kodansha, la editorial, etc. El caso es que para evitarse a futuro problemas legales, Naoko Takeuchi también tuvo que rebautizar al equipo de heroínas de esta obra y cambió el nombre de Sailor Soldier a Sailor Guardian. Así que, bueno, pues, fue a registrar esto a derechos de autor en Japón y también a la industria de marcas para que a partir de ese momento se conociera como Pretty Guardian Sailor Moon en lugar de Pretty Soldier Sailor Moon. Este cambio, además, era muy importante porque Naoko Takeuchi había decidido que a partir de ese momento en todo el mundo se conociera bajo este nuevo nombre, ¿no? Algo que es chistoso porque hay que ser honestos aquí en México, en América Latina e incluso en Estados Unidos y Canadá pues nunca las conocimos como Sailor Soldiers aquí las conocimos como Sailor Scouts sin embargo, a partir de ese momento a partir de ese otoño del 2003 en todo el mundo se tendrían que llamar Sailor Guardians en cualquier nuevo producto que se lanzara en cualquier nuevo proyecto o incluso algún redoblaje que se realizara como fue el caso de Estados Unidos con Beast Media bueno, pues ya no se podrían llamar Sailor Soldiers Sailor Scouts, no tendrían que estar en Sailor Guardians qué irónico que todavía nos hace mucho ruido, ¿no? escuchar que se les llame Sailor Guardians y como decía Patria Acevedo, la actriz de doblaje que muchos decimos bueno, es que quisiéramos que sigan siendo Sailor Scouts, ¿no? o nosotros, para nosotros son Sailor Scouts sin embargo, si hacemos cuentas en años, en tiempo ya ha sido más el tiempo en el que se les ha conocido oficialmente como Sailor Guardians alrededor de todo el mundo que el tiempo en el que en Japón se les conoció como Sailor Soldiers o en otros lugares del planeta como Sailor Scouts, ¿no? qué curioso que aunque ha pasado más tiempo aunque han sido más años desde que se tomara esta decisión en Japón por parte de Naoko Takeuchi de rebautizar a este grupo como Sailor Guardians siga empezando y siga en la memoria colectiva pues las denominaciones anteriores al grupo de heroínas encabezado por Sailor Moon, ¿no? y bueno, pues como les decía en 2003, en ese otoño pues ya apareció con bombos y platillos este nuevo título de hecho, por acá tengo el manga les voy a enseñar acá más a detalle porque hay reflejillo pero por ejemplo, este manga esta edición de Sailor Moon ya apareció con este nuevo nombre de Pretty Guardian Sailor Moon y de hecho, pues tenía muy acompañado también a lo del iAction aquí abajo pueden ver también un cintillo publicitario por acá les pondré la imagen para que no haya tanto brillo pero bueno, el caso es que otoño del 2003 fue definitivo para que Sailor Moon tuviera un nuevo nombre un nuevo, pues ahora sí que un nuevo cintillo, un nuevo título que también representaba un nuevo control una mayor certeza de tener seguridad en su obra creativa para Naoko Takeuchi vamos a ver más a detalle esta portada que me está dando mucho brillo acá y regresamos con más aquí en Para Ti TV Tomando en cuenta que PMP es encabezado por Naoko Takeuchi podemos asegurar que el cambio de nomenclatura de Pretty Soldier Sailor Moon a Pretty Guardian Sailor Moon obedeció por instrucciones directas de Naoko Takeuchi quien si reflexionamos al respecto se ha convertido justamente en eso en una guardiana de Sailor Moon en una guardiana de su obra creativa de todos estos personajes que al final del día nacieron de su corazón de su creatividad y que ahora pueden estar mejor que nunca resguardados y vigilados por Naoko Takeuchi quien lejos de obedecer intereses de otros gigantes que quizá pudieran haber llevado a Sailor Moon por otros caminos en otras direcciones como ha pasado con otros animes ¿verdad? Dragon Ball pero bueno en este caso Naoko Takeuchi afortunadamente logró tomar el control a buen momento en un buen, 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 buen este... pues momento muy atinado y pues convertirse en eso en una guardiana de sus personajes así que ¿qué opinan ustedes? ¿creen que con esto tome más sentido esta nueva nomenclatura? que además no es tan nueva porque hay que recordar viene desde el 2003 pero que si en un dado caso se realizara un redoblaje aquí en México de la serie de los noventas pues ya se tendría que enterrar ese rollo de Sailor Scalps y llamarle Sailor Guardians ¿qué opinan ustedes? yo los leo a todos aquí abajo en sus comentarios y también pues aprovecho para invitarlos a que visiten RevistaParaTi.net nuestro hogar en la red ya lo saben un sitio con la mejor información y en donde además también van a poder ojear nuestra edición más reciente de la Revista Para Ti así que los esperamos también en RevistaParaTi.net en donde siempre hay algo de Sailor Moon eso también se los aviso y bueno pues quedó al tanto de todos sus comentarios esto ha sido todo por el día de hoy soy Jonathan Gomuri y nos vemos en el próximo video aquí en Para Ti TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!